... María Eugenia, comenzó la actividad para jóvenes de la Vicejefatura de Gabinete. Sí, la verdad que estamos muy contentos con este primer recital Yo Estoy, aquí en el Rosedal, convocando a los chicos para que compartan este día en bicicleta, para usar poca energía, lo hacemos de día también, y bueno, combinando la conciencia ecológica con una música de onda vaga y armadiño. ¿Cómo sigue la actividad de la Vicejefatura en lo vinculado con los jóvenes? Bueno, ya lanzamos el programa Bandas por Barrio, para que los chicos puedan conseguir un lugar gratuito donde tocar todos los días del año, que fue una promesa de campaña, y también vamos a seguir haciendo estas actividades una vez por mes durante todo el año. María Eugenia, uno de los principales problemas de los jóvenes es la dificultad que tienen muchas veces para conseguir su primer empleo. Sí, por eso ya lanzamos la red de empleo joven, que está en las universidades públicas y privadas, en distintos lugares y plazas de la ciudad, para que los chicos dejen su currículum, se inscriban, se anoten en cursos de orientación vocacional, o también para que les ayuden a armar su currículum. Bueno, tratando de ser un puente entre esta necesidad de los chicos que tienen de trabajar y las empresas que los buscan, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.